Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa y sos parte de esta cuenta regresiva. La FIFA informó que a menos de tres meses del Mundial ya se han vendido 2.450.000 entradas. Se destacó que en el último periodo de venta se adquirió más de medio millón de localidades, mientras que a finales de septiembre se anunciará la fecha de la próxima fase de venta de entradas. Los países que han adquirido mayor cantidad de entradas son, obviamente, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes, Francia, Argentina, Brasil y Alemania. Recordemos que con cada entrada válida adquirida, los aficionados podrán acceder a los estadios, entrar en Qatar si provienen del extranjero y usar de forma gratuita el transporte público los días de partido, así como beneficiarse de otras ventajas. Agregando el trámite de la Haya Car, similar al Fan ID utilizado en Rusia 2018, que servirá como una especie de documento personal que solo podrán obtener aquellos que tengan ya alojamiento establecido y entrada comprada para de esa manera acceder a los estadios autorizados.